¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica, en este caso vamos a hacer la crítica de una película titulada Is the Mile de este mismo año que mucha gente la ha puesto como de lo mejorcito y bueno pues aquí vengo a dar mi opinión ya que pues ya he podido ir a verla. Va a contener spoilers porque voy a explicar un poco de qué va y tal porque lo necesito para poder hacer una crítica bien de esta peli así que eso, a ver que tendrá spoilers. ¡Comenzamos! Pues bien, una película que esperaba bastante, el tráiler me pintaba bastante bien aunque reconozco que tras ver el tráiler es una película que yo hubiese visto en mi casa y ya está. Lo que pasa es que luego, viviendo críticas, la crítica la ponía muy bien, gente que conozco la ha puesto muy bien, otra gente que no conozco he visto también otras opiniones y la pone muy bien y ha sido en plan, coño, si todo el mundo está de acuerdo en eso, igual es que es por fin una buena película de terror y me he pegado la hostia. Ya no me pienso fiar absolutamente de nadie, mi instinto va a ser cuando vea el tráiler y si en el tráiler no me llama o no me importa lo suficiente para verla en cines, no la veré en cines, la veré piratilla o cuando esté en alguna plataforma porque vaya hostia me he pegado. A ver, la película lo que es la trama central, tranquilos que voy a entrar en detalles, la trama central no está mal, es decir, me gusta el tema que rodea la película, el tema de la maldición que hay y demás. Lamentablemente no es algo que sea original, esto ya se ha visto, es una mezcla entre It Follows y The Ring, ¿vale? No hay más, es una cadena, una maldición en cadena y cuando te toca a ti, pues morirás en X días. Lo he dicho, una mezcla entre It Follows y The Ring, por lo tanto, originalidad cero en ese sentido. Lo que he dicho de original es la maldición en sí, porque obviamente no es lo mismo que It Follows ni tampoco lo mismo que The Ring. En este caso, la maldición nos propone que una persona que ve cómo se suicidan delante suya otra persona con esta maldición, una vez ve esa muerte, la maldición se pasa al espectador de esa muerte y a los días morirá de la misma forma. Se suicidará delante de otra persona y pasará la maldición a otra persona. Y así sucesivamente, es decir, si tú ves que hay quien se suicida con una sonrisa macabra delante tuya, tendrás la maldición. La única forma de escapar de ella es o bien suicidarte y que no te vea nadie, o bien esconderte para siempre y estar alejado del mundo para no morir delante de nadie y que la maldición se termine contigo. Esto es algo que intenta la protagonista, pero sale mal. Sosie Bacon, por cierto, es la actriz que es la protagonista y a mí personalmente me ha gustado bastante. Creo que es uno de los puntos fuertes de esta película. Actúa muy bien, es bastante realista, es bastante creíble su actuación y creo que es lo mejor junto con los 15 minutos de película. El resto, el resto es una pena, porque tienen una historia como la que tienen, aunque no sea una historia original, porque ya lo hemos visto en las películas que he comentado antes, pero tienen una historia como tienen, que para mí tiene bastante potencial el tema de esta maldición, con lo de la sonrisa, que podría dar mucho más canguelo, o miedo, para los que no sois de España. Al final optan por ir a lo fácil y a lo más comercial, que son los putos jumperskers que a mí me tocan los cojones siempre que veo una película. Cuando una película no consigue ni darte tensión, ni asustarte, ni crearte nada con la ambientación y la historia, y recurre al jumperskers, es que es una mala película y no hay más. Una película de terror que sus sustos son una alarma de una casa, un teléfono que suena fuerte, un hola, más alto de lo normal, después de un silencio, o antes de un silencio, es una mala película, porque significa que no tiene nada para asustarte, salvo esos sustitos de mierda que a mí personalmente no me afectan ya, porque ya he visto muchas películas de terror y me los voy a venir todos. Incluso fui a ver al cine con una persona bastante cagueta y tampoco se asustó tanto. O sea que esto dice mucho de la calidad de los screamers que hay. Y es cierto, son así, una alarma, un teléfono, una voz y poco más. Alguna aparición de alguien que ha muerto de golpe, pero es que te lo ves venir, te lo ves venir en todas. Lo cual, eso ya para mí, le restan muchísimos puntos. La utilización de jumperskers porque no tiene nada con lo que poder asustarte. Quizás el tema de usar lo de la sonrisa más hubiese sido lo ideal. Cuando aparece la sonrisa es porque esa persona está viendo una entidad que se está haciendo pasar por alguien que conoce y, por lo tanto, te puede provocar más rollo que de repente tu pareja, tu amigo, tú lo que sea, se empiece a sonreír así de golpe delante tuya y tal y cual. Pero está totalmente desaprovechado. Otra cosa que no me ha gustado es que la película es predecible hasta decir basta. Sabes lo que va a pasar en la siguiente escena. Es muy... se sabe prácticamente todo, salvo el final, porque aparece una entidad que yo no esperaba. El resto es súper predecible y voy a contar una escena de las muchas que hay predecibles, pero voy a contar una en concreto para que veáis el nivel que hay en esta película porque, de verdad, yo no sé quién no se podía esperar lo que voy a contar ahora. La protagonista tiene un gato. Ese gato enfatiza mucho una de las noches que ha desaparecido. Ha desaparecido el gato, desaparecido el gato y luego se olvidan del gato, para que el espectador también se olvide del gato. Hay un cumpleaños del sobrino de la protagonista. Se ve como ella compra un regalo en una caja, lo envuelve y demás. ¿Qué es lo que hay en la caja cuando el niño la abre? ¿Claro? ¿No? Clarísimo. Además, el hecho de que digas que es el gato es básicamente porque el niño está como dos minutos mirando la caja en plan, ay qué es esto, ay qué es esto, qué perturbador. Y yo, ya luego es cuando sacan el gato. Pero es que, claro, es en plan, ya lo sé, ya sé que está el gato ahí. Si me lo cuentas de esa forma, ya sé que está el gato ahí. Entonces, es súper predecible y a mí, entre los ya pesques y que es súper predecible, la película me ha decepcionado un montón. Yo no sé la gente que ha visto, la gente que la ha alabado tanto, que dice que los directores nuevos se tienen que fijar en esta película para hacer terror, etcétera. No sé qué mierda han visto porque, repito, esta película, con su ambientación, con su historia y demás, no consigue dar nada de miedo y tiene que recurrir a la mierda de los jumpers que es que me molestan. Ya está, las actuaciones sí que las destaco porque están todas bastante bien, tanto la de Saucy Bacon como la de Jesse Asher, Kyle Garner, Kelly Stacey, todos están bastante bien. La música, la música acompaña bien, pero tampoco es una música que sea tan destacable. Por cierto, la tenéis en Deezer y pronto en Spotify, en las listas de producción de música, de cine, series y juegos que estoy creando. Ya tenemos más de 600 y pico listas de reproducción de musicote. El caso, no aporta nada más. Lo mejor son las actuaciones y luego la entidad final. La entidad final que, bueno, juega un poco con la protagonista porque tiene un trauma de cuando dejó a su madre morir, porque podría haberla salvado si hubiese llamado a la ambulancia o lo que sea, porque se habían pastillado a la mujer. Entonces, la niña se asusta y la abandona en la habitación y se muere. Y esta entidad, al final de la película, juega con esto, porque ella se encierra para no morir y para que nadie tenga la maldición. Ahí es cuando aparece una entidad enorme, con una sonrisa también enorme, bastante feo, y que juega un poco también con la mente de ella y, por lo tanto, intenta jugar con la mente del espectador, dando una falsa muerte del personaje para luego descubrir que no, que sigue en la casa y demás. Y vemos por qué, que esto me parece muy interesante, vemos por qué el personaje solo tiene alucinaciones y llega a un punto en el que, de repente, tiene como una posición y es cuando ya sonríe y se suicida. Y es porque esa entidad se mete, aparece en su forma real, que es una cara llena de sonrisas, y se mete dentro de la persona que está maldecida, que tiene la maldición, y ahí es cuando ya se suicida o espera a que aparezca alguien para suicidarse delante de esa persona. En esta película también te cuentan que hay una persona que sé que consigue pasar la maldición, o sea, que escapar de ella, mejor dicho, y es porque esa persona con la maldición asesina a otra persona y hay un espectador viendo ese asesinato, por lo tanto, la persona que ha visto al asesinato es la que tiene la maldición y se ha salvado, pero bueno, se ha salvado entre comillas porque ahora está en prisión y a lo mejor ya no sale más de ahí, entonces no sé qué es mejor. Y luego también el final es un final abierto, en el sentido de que la protagonista finalmente sucumbe a la maldición y se suicida delante de otra persona que suponemos que su ex pareja no se deja claro, pero se entiende que sí y que podría continuar una segunda entrega con él como protagonista. No sé si se hará, me consta que ha tenido mucho éxito, pero no entiendo por qué. De hecho, estoy viendo aquí las críticas de Film Affinity y las críticas de la prensa, y es todo verde y amarillo y un solo rojo. O sea, a la gente le ha encantado. No sé. A mí, sinceramente, ya le digo. La ambientación está bien, pero no te llega a provocar nada. Los jumpers que son tontos y en algún caso abusivo, es una película muy predecible y creo que se le ha dado más bombo del que realmente tiene. A mí esta hornada de terror hiper comercial a base de sustos tontos no me gusta. Me gusta mucho más el terror clásico, se lo trabajaban mucho más para hacerte sentir miedo simplemente contándote la historia y ambientándote bien una película. Y esta película no merece tantos elogios como ha recibido, al menos por mi parte. Así que la nota que le voy a dar a esta smile es un 5. Y hasta que llegamos hoy, esta ha sido mi crítica a Smile. Una película que, como habéis visto, me ha parecido bastante floja. Mucho menos de lo que muchos dicen. No sé qué han visto. La verdad, llena de scrimers, muy predecible y, en fin, no aporta nada a este género de terror que intenta ser original y flaquea por todos sitios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para estar atento a los contenidos del canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!